No podemos decir sorpresivos ya en Corrientes porque no solo Gendarmería sino que también otras instituciones están teniendo una actividad bastante importante, pero sí estamos denotando que quizás algunas circunstancias que antes eran particulares en las cantidades de drogas que estaban ingresando que eran más proclives a ser halladas en otras provincias, hoy en día ya se está dando en la provincia de Corrientes, cuando estamos hablando de 3.000 o como en este caso de anoche, de esta madrugada, de 4.000 kilos de marihuana listos ya para ser trasladados. Son trabajos realmente arduos porque normalmente esta mercadería se va copiando y una vez que consiguen las cantidades que realmente les resultan convenientes por el valor económico que representa y las ganancias que les puede representar, se largan a trabajar y como en estos casos, fíjese, condiciones climáticas adversas, es decir, a pesar de ello, bueno, todas las instituciones y en este caso nosotros, la Gendarmería Nacional, estamos trabajando y dándole el golpe que corresponde a aquellos que quieren ganar el dinero ilícitamente y para eso estamos y sí, realmente en este caso fue una cantidad que no es usual, son más de 4.000 kilos de marihuana listos ya para ser comercializados. Comandante, algo que sorprende es que nuevamente se da, bueno, después del operativo Sabucay que se cumplió un año hace muy poquito, se da nuevamente en la zona de Itatí, en cercanías a Itatí. Bueno, son zonas donde las posibilidades de pasaje, quizás, es decir, el traslado desde el vecino país hacia el nuestro, resultan quizás más propensas o la posibilidad de trasladarlas a través del cruce se les hace más sencillo posiblemente y eso no implica que quizás entre por ahí, pueden ingresar por otros sectores y se va copiando, todo eso se está investigando y está el juzgado que interviene, en este caso es el juzgado federal número uno con la Secretaría Penal que están trabajando en el caso y podemos decirle a ustedes que realmente Corrientes y la Fuerza de Seguridad estamos trabajando y denotando esta situación que no era usual hasta hace no muchos años atrás.